Entrega de becas TIC se llevó a cabo de manera exitosa en el gimnasio Salvador Yacama. Obras de multicancha techada del colegio José Lías Bolívar avanzan considerablemente. Importante implementación de vestuario y seguridad reciben los nocheros de los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Programa de integración escolar comunal evidencia sus avances en el periodo 2020 a 2021. Escuela Especial España realiza importantes actividades con motivo de su aniversario. Colegio Diego W. Urrutia se prepara arduamente para participar de un importante encuentro artístico virtual. El resumen de la semana. Les saludamos en esta nueva edición del resumen de la semana. Espacio a través del cual daremos a conocer los hechos noticiosos más relevantes para la educación municipal angolina. Pasemos a las informaciones. Una nueva entrega de computadores portátiles se realizó esta mañana en dependencias del gimnasio Salvador Yacama de nuestra comuna. Beneficio que busca mejorar los aprendizajes de estudiantes que cursan séptimo año básico. La acción corresponde al programa de DECASTIC que Junaed impulsa cada año y a través de ella se pretende disminuir la brecha tecnológica y de acceso a información digital entre los estudiantes chilenos. Esta actividad que convocó a más de 680 apoderados de los estudiantes beneficiados se desarrolló bajo estrictos protocolos sanitarios y contó con la presencia de las principales autoridades regionales, provinciales y comunales. Para conocer más detalles acerca de esta importante entrega los invito a ver la siguiente nota. Creo que este aporte y el esfuerzo del gobierno para dotar de computadores a los jóvenes estudiantes de séptimo año básico como es el caso de las escuelas y colegios de Angol que hoy día se están entregando. Es un logro y he conversado con los padres y apoderados que han venido a retirar. Están muy agradecidos. Hoy día nos encontramos sumamente felices porque estamos entregando la totalidad de los computadores en el contexto de las becas TIC en la provincia de Mayeco. Son un insumo sumamente significativo para el aprendizaje de los estudiantes. Disminuimos la brecha digital y cumplimos con el compromiso de gobierno que es entregar una educación de calidad en tiempos de pandemia. A nivel de provincia de Mayeco son 2.800 equipos y en la comuna de Angol son 681. Así que de verdad que quiero compartir la alegría de las mamás, los papás y especialmente de los niños que desde hoy ya van a tener un instrumento, una herramienta de trabajo en sus domicilios para poder fortalecer los conocimientos que hasta el día de hoy han podido ir asimilando con las distintas clases. Todos sabemos que estamos con clases híbridas de tal manera que llega hoy día en muy buena fecha este computador a cada una de las familias. Esto viene a solucionar y viene a dar respuesta a la inquietud de los padres apoderados porque durante todo el año nos estuvieron consultando por ello y lamentablemente no habían computador en el sistema para poder comprar. Y con esto nos viene a dar la razón de que por lo menos la Junta Nacional de Asilo Escuela y Beca ha hecho el esfuerzo. Ella está aquí en Angol hoy día y tú ves, la entrega ha sido muy expedita. Y bueno, feliz, feliz como familia, como apoderado porque así también se acorta la brecha de lo que son las comunicaciones, la tecnología y las clases virtuales. Y feliz y contenta porque ahora no existe tampoco una distinción, una diferencia en los alumnos. Se le entrega a todos los alumnos de séptimo y eso es muy bueno porque ayuda también a todas las familias. A raíz de la adquisición de un terreno aledaño al Colegio José Elias Bolívar por parte del municipio, el sueño de la multicancha techada comenzó a hacerse realidad a principios de este año en el emblemático establecimiento. Una inversión de 170 millones de pesos permitió concretar la ampliación de las áreas recreativas y la mejora de los espacios para la actividad deportiva, beneficios de los que muy pronto podrán disfrutar los y las estudiantes. Alexa Burto Matamala, director del establecimiento, nos entregó mayores detalles acerca de los avances en estas obras de infraestructura que pronto serán inauguradas. Ponga atención a la nota. Bien, estamos muy contentos con los avances de la obra, una obra que ha sido muy importante para nuestra escuela, muy contentos todos nuestros apoderados, nuestros estudiantes con esta infraestructura que se está desarrollando en la actualidad, que lleva un 85% de avance aproximadamente y que esperamos que de aquí a fin de mes, a finales de octubre, esté completamente ya terminada y entregada y la puedan disfrutar nuestros estudiantes principalmente, que son los principales beneficiarios de esta obra. Efectivamente se adquirió este terreno, esta es una inversión aproximada de 170 millones en total, lo que es tanto el patio cubierto, el dechar el patio que teníamos nosotros y el adquirir este nuevo terreno, que va a tener como función principal ser una ampliación del patio, va a ser un lugar donde los estudiantes van a tener cierto espacio para recrearse, obviamente en los recreos y desarrollar también otras actividades que tenemos contempladas dentro de nuestro proyecto educativo. Es lo que esperamos, esperamos que las fases nos acompañen y nos permitan poder desarrollar actividades con nuestros estudiantes, para que ellos obviamente la puedan utilizar, puedan sacar el mayor provecho y por supuesto, antes de todo también inaugurarla, que es lo que esperamos prontamente. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de educación es el objetivo de la reciente entrega de vestuario e implementación de seguridad para los nocheros de jardines vía transferencia de fondos de nuestra comuna. Dicha actividad se enmarca en el Plan de Mejoramiento de las Condiciones Laborales DEM, la cual se llevó a cabo el pasado lunes 18 de octubre en el Salón Auditorium del Liceo Bicentenario Enrique Balacea y Cotero. Mayores detalles acerca de esta entrega en la siguiente nota. Para nosotros es un gran apoyo, porque en realidad en la noche sufrimos bastante frío. Un agradecimiento al Departamento de Educación por el apoyo que nos está dando a nosotros y una mejor representación por lo demás. Yo llevo cinco años trabajando de sereno a nocturno, primera vez que recibimos y agradecido de todo. Como Dirección de Educación Municipal, en el marco del Plan de Mejoramiento de las Condiciones Laborales, se ha visualizado la importancia de entregar de implementos de protección personal a nuestros nocheros. Entonces, el día de hoy se han convocado a todos los nocheros del sistema para entregar una serie de implementos que contribuyan al desarrollo de la función de mejor manera por parte de ellos. Sabemos que hay condiciones como, por ejemplo, de exposición al frío de la noche, de la visibilidad también, de los peligros que esto conlleva, ¿cierto?, el desplazamiento. Entonces, hemos querido implementarlos a ellos con diferentes equipamientos, como, por ejemplo, casacas, reflectantes, mantas, primeras capas, pantalones, zapatos de seguridad, ¿cierto?, para que ellos puedan desarrollar de mejor manera su labor. Nosotros tenemos alrededor de 20 funcionarios que están trabajando a las noches cuidando los jardines BTF y los establecimientos educacionales. Y la preocupación nuestra como municipio es que cada uno de los funcionarios tenga una vestimenta de acuerdo a las necesidades y trabaje cómodamente en la noche y se proteja de la inclemencia del tiempo. Hemos entregado a los nocheros que tenemos en jardines y en algunos establecimientos educacionales de un equipamiento, yo diría, que reúne todas las condiciones térmicas para que ellos puedan realizar su función de la mejor forma posible. La idea de entregarles este equipamiento completo, que significa en casaca, una chomba, un pantalón, zapatos, la linterna, un gorro, un cuello, la verdad es protegerlos por todas las inclemencias del tiempo. Y eso indudablemente va en una dirección de que ellos también entiendan que para el sistema de educación comunal son importantes el hecho de cuidar, preservar nuestra infraestructura, tanto de jardines como de establecimientos educacionales, son muy importantes y nosotros lo entendemos de esa manera. Por eso hemos hecho esta inversión de 4 millones y medio de pesos para comprarles a todos un equipamiento completo, que se lo hemos entregado en el día de hoy, por la finalidad de que puedan protegerse de todos los avatares que tiene hoy día con el cambio climático. Sabemos que las noches son distintas en cuanto a la temperatura y con esto ellos indudablemente también van a resguardar su salud. El acceso a la igualdad de oportunidades educativas para los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad ha sido un desafío constante para la Dirección de Educación Municipal. Considerando estos dos últimos años de crisis sanitaria, la labor se ha vuelto aún más desafiante para los docentes y equipos profesionales que apoyan la labor educativa, lo que a su vez ha requerido de la implementación de una serie de estrategias coordinadas desde el nivel central de Educación Municipal. La encargada comunal del programa de integración escolar, Marcia Sotoadello, luego de una interesante entrevista que pronto estará en nuestras redes sociales, nos contó detalles de lo que ha significado para los equipos profesionales el trabajo durante estos dos últimos años de pandemia. Para mí es muy importante haber podido dar a conocer las actividades que hemos ido realizando durante estos dos años que han sido de verdad muy difíciles para cada uno de nosotros, especialmente para PIE, como yo lo comentaba en la entrevista, en donde exigía presencialidad de los alumnos para las evaluaciones. Nosotros no podemos existir si no postulamos a nuestros niños en el programa y esto nos obligaba a tener que realizar evaluaciones presenciales, que fue muy difícil. Yo agradezco el trabajo de cada uno de los integrantes, de los equipos de habla, de los diferentes establecimientos, de cada uno de los profesionales que trabajan en conjunto con las educadoras diferenciales, educadoras de habla regular, porque de verdad que ellos demostraron, no es cierto, un compromiso a toda prueba. Decir que cada uno de nuestros establecimientos municipales cuentan con programas de integración. Nosotros tenemos 14 establecimientos con programas de integración, tenemos un liceo. Esperamos ya próximamente que el liceo Juanita Fernández, ya hemos tenido conversaciones con ellos, el CIA, que es educación de adultos, estamos trabajando en eso para poder tener próximamente, yo creo que el próximo año en el caso de CIA y el Juanita Fernández en el año 2023, porque ellos no disponen de espacios, ya, sí hay muchos alumnos, pero estamos en, ya hemos tenido una primera reunión viendo eso. Y el liceo Balasey también, existe toda la disposición para poder implementar el programa de integración. En las ocho escuelas básicas tenemos un programa de integración, también se me había olvidado contar en la entrevista que nosotros, en el año 2020, pese a todas las dificultades que tuvimos, pudimos implementar el pie en tres escuelas rurales. ¿Por qué hicimos esto? Porque hicimos nuestra evaluación en el año 2019. A fines del año 2019, por lo tanto, teníamos todo el trabajo adelantado y pudimos partir con estos alumnos en el año 2020. A continuación les invitamos a una breve pausa para conocer parte de nuestras actividades extraprogramáticas. Te invitamos el día 4 de noviembre a las 18 horas a través de nuestra plataforma Facebook, Convivencia Dem Angol, al primer conversatorio Los Jóvenes Se Toman la Palabra, organizado por la Red Comunal de Profesores de Religión Evangélica y Católica. En este espacio abordaremos el uso e impacto de las redes sociales a partir de un enfoque científico, filosófico y espiritual. ¡Te esperamos! En el marco de la celebración de sus 45 años de servicio a la educación de Angol, la Escuela Especial España ha desarrollado durante el mes de octubre una serie de actividades conmemorativas. Debido a este contexto, nos trasladamos hasta sus dependencias para registrar un importante material audiovisual con el que se pretende coronar este mes de celebraciones. Acerca de esto y otras actividades relevantes, nos comentó Manuel Cifuentes Mardones, director del establecimiento. Bueno, durante este mes de octubre nos encontramos con diversas actividades de aniversario, nuestro aniversario número 45, en la cual estamos preparando una sorpresa muy bonita para los estudiantes y también para las familias y la comunidad educativa en general. Esta sorpresa es un video que muy pronto va a estar al aire, ahí lo van a ver los chicos y también nuestra comunidad educativa, pero más detalles se los vamos a dar ya cuando este video esté listo. También hemos estado realizando juegos y competencias con los chicos, sin alianzas este año, sí. Todos compartiendo en buena onda, siempre tomando todos los recuerdos del caso para podernos proteger ante cualquier posible contagio de coronavirus. Los chicos han estado muy contentos participando, al igual que el apoyo que hemos recibido de nuestro equipo de la escuela, profesores y asistentes de la educación, porque sin ellos esta labor hubiera sido mucho más complejo llevarla a cabo, tomando en cuenta que estamos en un contexto mucho más complejo de poder hacer una celebración, celebrar un aniversario quizás como uno hubiera querido, con baile y con más cosas que comúnmente estábamos acostumbrados a realizar con los estudiantes. Pero esta forma distinta que estamos llevando a cabo en nuestro aniversario ha sido bien recibida tanto por docentes y por estudiantes, los cuales han estado muy felices al momento de participar en las distintas actividades que les tenemos preparadas, las cuales llevan a cabo desde principios del mes de octubre hasta la próxima semana, pues vamos a celebrar todo el mes de octubre, no solamente un día como lo hacíamos antiguamente. Hemos tenido juegos en los cuales están participando los chicos, juegos de lanzamiento, palitroques, botar botellas, siempre hay algún premio para ellos. También tenemos organizada una campaña de recolección de insumos para cuidar el medio ambiente. Estamos recolectando botellas, cajas de cartón, latas, pilas y las tapitas también para, a fin ya del mes de octubre, irlas a dejar un contenedor o algún lugar donde nos puedan recibir todo este material para que se ocupe en reciclaje y no estar, digamos, contaminando el medio ambiente, tanto en nuestro hogar como en la escuela. También se viene alguna actividad ligada al almacenamiento de la escuela, como para que los chicos y también la comunidad educativa se empodere de ella y la sienta mucho más suya y poderla cuidar más aún para tiempos venideros. La actividad artística se ha transformado en una valiosa alternativa para disminuir los efectos negativos gatillados por la crisis sanitaria. Y es por ello que muchas instituciones educativas hoy se esfuerzan por brindar espacios para el desarrollo de encuentros virtuales en los que los niños, niñas y jóvenes puedan desprenderse de los factores emocionales adversos. En nuestra comuna, el taller de danza del Colegio Diego W. Rutia, desde mediados del año, se prepara arduamente para la elaboración de un material audiovisual que será presentado de manera virtual durante la próxima semana en el Encuentro Juvenil de las Artes 2021, organizado por el Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno. Para conocer mayores detalles, tomamos contacto durante el rodaje con José Luis Martínez, monitor de danza del Colegio Diego W. Sí, efectivamente, fuimos invitados por el Colegio Santa Cecilia de Osorno al Encuentro Nacional de Música, Dance y Teatro. Y nosotros con mucho orgullo y con mucha responsabilidad tomamos este compromiso en el cual hemos estado trabajando ya bastantes meses en el colegio mismo y hoy día ya finalizando prácticamente el trabajo en una grabación, firmación con el apoyo del Departamento Audiovisual del DEM de Angol y esperar que todo salga bien, pues esto, el colegio va en parte musical y parte de danza. Hoy día la danza la grabamos acá en el parque y tengo un colega que está grabando en el colegio toda la parte musical. Esperar que todo esto salga bien y nuevamente agradecer al Departamento, al audiovisual del DEM que nos ha prestado todo el apoyo posible y esperar que nuestro colegio se destaque por el buen trabajo que hemos estado haciendo relativamente con los niños durante el año. Bueno, la temática es... Bueno, el colegio nos envió una temática a nosotros. Nosotros elegimos una... Envió dos temáticas y nosotros elegimos la temática del encierro que ha provocado la pandemia en los niños, en la sociedad prácticamente. Y elegimos una canción que ha sido un himno prácticamente mundial y poderla llevar a través de la coreografía, movimientos corporales básicos, pero con interpretaciones de las niñas que puedan expresar de cierta manera lo que han sucedido, cómo lo han vivido ellas dentro de su hogar. Y el descontrol que se ha formado en el momento que salimos de la pandemia, que hemos estado saliendo de la pandemia o las etapas que han cambiado, el poder salir a la calle, eso es lo que se está llevando a través de la danza, lo que se está mostrando en la danza, lo que ha provocado la pandemia y lo que también ha provocado en el momento de que se han levantado las cuarentenas y han podido salir a la calle. Y así hemos llegado al término de la presente edición del resumen de la semana. A nombre de la Dirección de Educación Municipal de Angol, les deseamos un reparador fin de semana. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima edición de nuestro informativo. ¡Gracias!